May Booker and Thiel Lindsay Esta es una historia muy divertida De hecho Thiel Lindsay no Aunque siempre ha sido muy apreciado Por el público heavy Yo siempre lo considero una banda de hard rock Y de rock tradicional Pero esta sí que tiene Sobre todo a partir de que entrara John Sykes Sí que tiene un componente más metálico Pero además esta historia es muy divertida Porque había un programa En la BBC De Jimmy Savile Que era un presentador muy famoso en aquella época Que luego por cierto Lo denunciaron por abusos Pero esa es otra historia Entonces era una especie de pide tu deseo O sea se escribían cartas De chavalines, de adolescentes Pidiendo un deseo a Jimmy Siempre relacionado con el mundo de la música Para ver si podía hacerlo realidad Y una vez En vez de todos esos chavales Aficionados al heavy o al rock Escribió una boleta La señora May Booker Y diciendo que le gustaba muchísimo Zilidzi Que quería ir a tocar con ellos en directo Entonces Se entregué lo inusual De la De la edad De la demandante Y que yo creo que Phil Laino También era una persona Que a la gente mayor Había se cuidado por su abuela Tenía dijéramos Una cierta creencia Por los ancianos Etcétera Pues No solo la invitaron A tocar con ellos Sino que Ella compuso Una partitura Para un solo De teclados Ella tocaba Los teclados Entonces junto con el teclista De la banda La ves allí Y claro Además es un contraste Porque la señora May Booker Parecía la típica abuelita De novela de Agatha Christie Un vestido de flores De aquellos de tomar el té Y tal Y ves ahí a la banda A la pastita Parecía eso Una reunión del té Pero con Zilidzi En la época de Renegade Pues Tocando Tocando la Creo que fue el Hollywood Down on your lock Con la señora Y luego le entregaron Bueno Una serie de regalos Un diploma Pero Quedó como un momento Muy entrañable Dijéramos De la televisión En aquel momento El contraste entre Entre una abuelita Tan de esto Y Zilidzi Es una combinación Pues potente La verdad que sí Exacto Y de hecho Hay imágenes Y un vídeo Que se puede disfrutar Sí, sí, sí Existe Si lo buscas La grabación No es muy buena Pero sí que existe La grabación De la actuación Fue una actuación Grabada O sea Fue en vivo Pero no emitida en directo Se emitió en diferido Pero la La grabación Fue en directo Qué bueno Sí, sí Fue en directo Fue en directo Fue en directo Fue en directo